...con un tema tremendo. Vamos a una foto. Esta foto. Estamos hablando del cumpleaños de la hija de Ramón Valdés. Hoy vamos a hablar en exclusivo datos inéditos de la maldición del chavo. Detrás, detrás de la sonrisa y la ternura, la maldición del chavo. Hoy en Quedate. Un programa que fue éxito mundial, que empezó en 1971, la rompió tremendamente en México y traspasó las fronteras. Un programa que se ha visto en el mundo entero, pero que en el detrás de cámaras tenía una cantidad de problemas en los vínculos entre sus personajes, entre los actores que los interpretaban, muy importantes. Vamos a desandar un camino sinuoso. Un camino donde hay realidades humanas, donde hay codicia, donde también hay egoísmo. Vamos a desandar el camino donde también hablaban de ciertos rituales que se hacían en el mismo estudio donde se hizo el chavo durante todos esos años. A tal punto, a tal punto, que algunos actores se han ido descompuestos del lugar. A tal punto, donde, por ejemplo, uno de estos actores, después le decimos cuál, portó, a partir del momento en que lo echaron, una medalla con las iniciales de todos sus compañeros, definiendo, por orden, cómo iban a ir muriendo. Un elenco en el que, más que amistades, había muchas envidias, triángulos amorosos, y dificultad para seguir trabajando después. ¿Por qué uno pensaría, quedaron todos millonarios? No, no quedaron todos millonarios, quedaron con grandes problemas económicos. Un enamoramiento de la mujer y actriz, del director y creador de Chespirito, lo estamos viendo ahí, a don Roberto Gómez Bolaños, que en algún momento, tuvo una atracción por Rubén Aguirre, el actor que hacía el profesor Jirafales. Eso determinó una discusión que, dicen, habría llegado a las trompadas, en medio del estudio del Chavo. ¿Verdad? Mentira, leyenda, una realidad tapada por un mega éxito, como es el Chavo? Una cantidad de juicios importantísimos, por el uso de los derechos, de los personajes. Los actores terminaban, de hacer de su participación, en el Chavo del Ocho, y no podían continuar con las caracterizaciones, por las que tan reconocidos habían sido. La bruja del 71, más allá del curioso nombre, de este personaje. Otro dato, ahora voy a la bruja. Cada uno de los personajes, dicen, reflejaban justamente, los siete pecados capitales. Cada uno de ellos, encarnaba un pecado capital. Ahora la bruja, ¿era bruja en verdad? Una actriz madura, exiliada de España, porque era una militante, antifranquista, que viaja a México, empieza a trabajar en teatro, y luego llega a la televisión. Muere Ramón Valdés, el hombre, justamente, Don Ramón, el padre de la señora, que acaba de postear esta semana, esta foto, describiendo cuando eran verdaderamente, una familia. Cuando muere Don Ramón, la bruja del 71, se acercó a su oído, al del cadáver, tres veces, y se quedó hablando, un largo rato. Muchos le preguntaron, hasta esta hija, ¿qué le dijo al cadáver de su padre? Y ella, se llevó ese secreto a la tumba. ¿Existe un capítulo final, Luis, que no salió al aire? Bueno, todo esto, le vamos a preguntar a Osiris Carabajal Linares, que está en línea, es periodista, y la persona que más sabe del Chavo. Osiris, muchísimas gracias por recibirnos. Luis y Tatiana, te saludan desde Buenos Aires. Chicos, muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlos desde aquí de México, y poder compartirles, muchas de las maravillas, secretos, y cosas detrás de cada uno de estos personajes, del Chavo del Ocho, que fue una historia, no solamente en México, como en algún momento lo describía don Roberto Gómez Bolaños, una serie que fue hecha pensando en Iberoamérica completa. A ver, empecemos por las relaciones cruzadas, si te parece, Osiris, más allá de que como actores eran todos brillantes, las relaciones interpersonales, ¿es verdad esta cercanía entre Florinda Mesa y el actor que hacía de Profesor Jirafales, o en su momento del propio Kiko, con la que era su madre, en la ficción? Mira, curiosamente, se detonan todos estos tipos de, pues podemos decir los escándalos, porque bueno, surgen después también de la muerte de don Roberto Gómez Bolaños. La que más causó polémica fue la relación que tenía Carlos Villagrán y Florinda Mesa, porque ellos iniciaron antes o a los inicios de la grabación de lo que era El Chavo. Ellos eran pareja, pero tienen Florinda Mesa, se separa de él porque era una relación que no podía hacer, porque eran compañeros de trabajo, y eso era un problema para ellos. Entonces se separan y curiosamente pasa el tiempo. Don Roberto, según versión de María Antonieta de las Nieves, de la Chilindrina, cuenta que don Roberto estaba enamorado de una chica de 20 años, cuando él tenía 42 años. Pero desgraciadamente esta chica, que no era actriz, le dice que no podían tener esa relación, por lo que don Roberto se ve muy desolado, se ve desanimado y deprimido, por lo que cuentan detalles y testigos afines a esta producción. Doña Florinda, Florinda Mesa, entra a consolarlo, y de ahí surge una relación que va más allá de ser amante, y surge un amor fuerte, porque don Roberto estaba casado con la señora Gabriela, y ahí empieza también mucha polémica, porque don Roberto era casado, era una persona con hijos, era una persona que tenía un matrimonio, y entra en discurso. Ah, perdón, perdón, Osiris. Don Roberto Gómez Bolaños estaba casado con hijos, y aparte tenía un romance con una chica de 20 años. Esta chica de 20 años le pone un punto final a esta relación extramatrimonial, y él se angustia, y ahí es donde Florinda Mesa entra como a acompañarlo en este duelo. Consolarlo, correcto. Entra a consolarlo, y después de esto pasan 5 años para que Florinda Mesa aceptara andar, ya no formarse una relación de andar con él, como lo decimos. Viven muchos años ellos, de hecho, como una relación abierta, por decirlo así, pero don Roberto tenía esta, pues esta, ¿cómo decirlo? Como este amor por ella, por todas las mujeres, pero un amor especial por ella. Trataba de deleitarla con muchos detalles, con cartas, con rosas, hasta que logró convencerla. Finalmente, ahí sí no podemos decir que no hubo amor, ahí sí fue un amor que duró 40 años, 40 años, y que se consolidó hasta por el año, después del 2004, si no mal recuerdo, que logran ellos formalizar su relación ya como matrimonio. Imagínense todo el tiempo que pasaron como ellos. Pero bueno, regresando, María Antonieta tuvo la desfortuna de hacer una declaración respecto a que fue desafortunado decir que mantuvo una relación con Carlos Villagrán, e incluso María Antonieta tiene que disculparse por haber soltado estas declaraciones, porque decía que en ella no estaba hacer ese tipo de información que no le competía. Osiris, haga un parate ahí. ¿Tuvo que ver con esto, que Carlos Villagrán dejara el programa, o tuvo que ver con la notoriedad y el protagonismo que iba ganando Kiko, y con los celos de parte de quien fue el creador del chavo? Mira, lamentablemente, la imagen que se hace doña Florinda Mesa es de una persona que influía demasiado en la relación de Roberto Gómez Bolaños. Era una mujer que imponía, que dominaba el carácter de don Roberto, y bueno, empiezan con una gira que tienen en Chile, justamente en la dictadura de Pinochet. Van a visitar, les va muy bien, porque cabe destacar que eran un éxito cada vez que se presentaban en algún país. Los testimonios lo avalan, las entrevistas lo avalan, y justamente regresando de ese viaje de Chile a México, es cuando don Roberto le dice a Kiko que tiene que dejar de percibir el mismo salario y que tiene que cobrar menos por una crisis que tenían supuestamente financiera. Kiko ahí se las huele, y se da cuenta que en los últimos tours de medios que tienen, como les decimos, o conferencias de prensa, todos se dirigían a Kiko, se dirigían al personaje, y perdía relevancia don Roberto y el resto de sus compañeros. Y entonces ahí empieza a haber un desequilibrio en cuanto a popularidad de personajes. Y esto no le parece, por eso es que... En el medio, perdón la interrupción, en el medio ocurre algo inesperado. Roberto Gómez Bolaños, que ya era una figura consagrada, y el realizador recibe el pedido de Villagrán de ser una especie de codirector y guionista de este éxito. Él quería sumarse justamente por el peso que tenía Kiko, y también hay que decirlo, Villagrán es un gran actor mexicano y ya venía con una experiencia teatral muy importante. Y ahí es donde empieza, creo que, la ruptura final. Sí, mira, en parte eso es que la popularidad aumentaba en Kiko, que se estaba haciendo mucho más fuerte ese personaje y que restaba como relevancia al resto. Cuando le piden a Kiko que ya no podía estar, bueno, de alguna manera decirle que ya no le iba a ganar lo mismo, y empieza a darse cuenta y dice, bueno, está bien, es momento de separarnos. Y le dice, ok, vamos a separarnos. Hablan supuestamente, de alguna manera, cordial de que ya no iba a estar más en el proyecto, y Kiko decide salirse, ¿no?, de ahí el equipo. Sin embargo, le piden que haga un programa y que ese programa iba a estar nuevamente bajo la dirección de don Roberto Gómez Bolaños, y eso no le pareció. Estuvo en contra de esto, habló con el presidente de la televisora, de Televisa, que en ese momento era una de las más importantes de América. Era don Azcárraga, ¿no? Era don Azcárraga, sí. Sí, Emilio Azcárraga Milmo, correcto. Y le dice, bueno, pues si no vas a acceder a esta oportunidad, pues entonces da por terminado nuestro compromiso contigo. Bueno, Kiko se enfrenta, bueno, Carlos Villagrán se enfrenta a un veto a nivel América, porque pues el poder de Azcárraga Milmo era muy fuerte a nivel televisoras, y le implementa vetos a lo largo de toda América Latina. Hasta que Venezuela les da la oportunidad, y es cuando Kiko empieza a trabajar, pero se dan cuenta y le prohíben utilizar el nombre. Entonces ahí pasa por una batalla legal Kiko. Ahí vamos con las prohibiciones caso por caso, porque cada una tiene una motivación distinta. En el caso de Villagrán ya entendemos que había un conflicto empresario verdaderamente importante. Me permito retroceder medio escalón nada más, Osiris, para preguntarte. Hubo muchos rumores de que parte de la producción o que el dinero que empezó a entrar en el tercer año de grabaciones del Chavo venía del narcotráfico. El propio Roberto Gómez Bolaño fue a animar con todo el elenco el cumpleaños de Manuela, la hija del líder narco. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira en eso? Mira, esto es un rumor. No es un rumor. Realmente ellos han aceptado que iban a hacer shows particulares sin saber con quiénes iban. Realmente, pues, ellos están muy ajenos a quienes los contraten y sigue pasando en la actualidad aquí en México. Y aquí en México, bueno, ahora es o vas o vas, no tienes de otra, ¿no? Te llevan de alguna manera, decirlo así, de manera violenta, entonces pues tienes que acceder. Entonces, lo mismo pasó en ese entonces que iban y se presentaban, sí, en fiestas de gente que no conocían, pero finalmente ellos no hacían las negociaciones para presentarse en este tipo de fiestas. Ellos simplemente acudían por parte de un agente o representante artístico y se presentaban en el lugar donde eran llamados. Y hasta después, según Carlos Villagrán, cuando se entera que a él lo estaba buscando también el mismo Pablo Escobar para una de las fiestas, él pone un argumento de que no podía asistir porque curiosamente tenía un contrato muy fuerte con una de las empresas muy fuertes, de circo, ¿no?, aquí en México y por eso se niega, pero él sí se enteró. En el otro caso, dudo, dudo que ellos estaban al tanto de con quién iban a presentarse a las fiestas. Por eso es que mucho tiempo después reconocen que sí asistían a ese tipo. Clarísimo, Osiris. Es muy sorprendente cómo actores que interpretaron a personajes que han trascendido fronteras y de un éxito mundial enorme. Seguimos viendo El Chavo en la Argentina por la pantalla de Canal 9. Muchos murieron en la pobreza, muchos siguen trabajando en circos, de gira con sus personajes, pero no han accedido a grandes riquezas que uno podría imaginar a través de la notoriedad que tuvieron. Curiosamente, muchos coinciden. Coinciden en que tuvieron sus grandes momentos que no fueron tampoco extraordinariamente pagados. Pero, fíjate, las coincidencias es que cada uno logró hacer de los suyos sus casas. En el caso de don Ramón, él sí vive una muerte terrible, independientemente de que fue cáncer en el estómago. Pues él tenía que trabajar, pero no le alcanzaba para sostener tres familias. Acuérdense que él tuvo tres matrimonios, tuvo diez hijos, y era muy difícil poder solventar esos gastos. Incluso había gente que le ayudaba, entre ellos su hermano, Titán, otro grande ícono del espectáculo mexicano, de los actores mexicanos, y una de sus hermanas. ¿Es cierto, Siris, perdóname la interrupción, es cierto que don Ramón deja su personaje, deja la serie en solidaridad con Carlos Villagrán cuando se va Kiko? Correcto, correcto. Curiosamente, pues sí, uno de los personajes principales podría ser que era el Chavo, indudablemente es el genio de esta serie, pero si vemos los personajes alternos, que podemos decir principales, era fundamentalmente Kiko, que era un personaje que sustentaba las historias entre toda la vecindad, y ya era don Ramón, exacto, porque don Ramón partía el romance con la bruja del 71, era la chilindrina, y ya era, por supuesto, el Chavo, que era de alguna manera su patiño, se repartían los patiños. Entonces, cuando deciden despedir a Kiko o hacerlo a un lado, don Ramón por solidaridad dijo, bueno, yo también acepto ya irme de aquí, imponía demasiado doña Florinda, incluso hablan mucho del maltrato que hay hacia el resto de la producción, como en el caso de directores, de cámaras, como en el caso de staff, con el caso de producción, y en el caso de los mismos actores, y entonces eso ya provocaba como mucha energía negativa dentro de las grabaciones, y por eso es que decide don Ramón salirse, él lamentablemente lo hace sin éxito, él intentó participar en algunos circos y no lo logró, es Kiko quien le dice, 20, acompáñame, vamos a empezar a trabajar juntos, logran hacer una mancuerna no tan exitosa, pero lo logra sacar del apuro en ese entonces. Osiris, vamos a meternos en un terreno un poquito más escabroso, quiero que nos vayas despejando el terreno, hay 7 libros publicados sobre la historia, las leyendas y las maldiciones que ocurrieron dentro de este elenco, partes de ellos los hemos leído con Tati, y hay una que habla del capítulo 143, un capítulo que nunca se vio, donde el chavo es asesinado, el chavo muere atropellado por un auto, y luego pasa del 142 al 144, aparentemente lo que trataron de volver a escribir es que el chavo resucitaba y volví a integrarse a la comunidad desde otro lugar, esto no gustó, ese capítulo fue guardado, solamente se pudieron obtener 20 segundos, y se corrió, lo curioso es que 143, según afirma uno de los astrólogos que asesoraba a Roberto Gómez Bolaños, daba como número final 8, que tiene que ver con el chavo del 8, y después hay una leyenda verdaderamente pesquiciada para mí, donde asocian el número 8 con el nazismo, entonces digo, en toda esta historia quiero que empecemos hablando por el capítulo, ¿esto es verdad? ¿Hubo un capítulo que nunca se vio, ni se verá? Sí, finalmente, como tú lo has dicho, lo has dicho perfectamente, está esa parte de ese capítulo, pero hay que ser muy claros, y el legado que deja don Roberto fue muy específico, y siempre fue muy reiterativo al decirlo, él escribía, no escribía para un público en específico, no escribía para niños, él escribía para todo el tipo de público, para el público en general, siempre estuvo cuidando, y podemos verlo en cada uno de sus capítulos, en donde no había una tendencia hacia lo político, hacia lo violento, hacia la discriminación racial, hacia la homofobia, hacia el sexualismo, no era sexista. Igual hubo un capítulo, Ciri, donde, perdón, un capítulo donde en la escenografía aparecieron dibujadas cruces esvásticas, y donde el propio Roberto Gómez Bolaños tuvo que salir a aclarar ese supuesto error del escenógrafo. Correcto, correcto, y ya sabes, de pronto salen muchos, muchos, cortes editados, de, se veían cosas detrás, había mensajes sugestivos, este, subliminales, perdón por así decirlo, sin embargo, no eran, no, no era con esa intención, don Roberto siempre fue, un escritor y un genio, al escribir cada uno de sus diálogos, al cuidar a detalle, y a la perfección cada uno de sus sets, con el realismo en general, si tú, logras ver la vecindad, la vecindad pertenece no a un, a un tipo de vivienda mexicana, sino también podría ser a un tipo de vivienda, de, de una, en cualquier lugar de Latinoamérica, en cualquier lugar podría, podría suceder, en cualquier lugar, correcto, vuelvo a lo que preguntaba Luis, existe ese capítulo 143, con la muerte del chavo, pues parece que sí existe, no lo han soltado, no, no, eso es algo que, que sigue siendo un misterio, porque no se ha publicado, se vio un fragmento, pudo haber sido el fragmento, nada más de alguna grabación, se desconoce, sigue siendo esto como parte de un mito, de una leyenda, dentro del espectáculo, ahora sí que hasta no se ha publicado, no, no, no se sabrá, y bueno, eso es algo que, que van a tratar como de mantener muy para, muy en el fondo, para guardar la imagen, y esa perspectiva que siempre teníamos, de la ilusión de ver al chavo vivo, ¿no? Claro, porque además el, el rulo, como se le llama en dramaturgia, el rulo de la historia, era demasiado descabellado, primero en una serie infantil, principalmente, ver el crimen o el incidente que da muerte al chavo, y luego la resurrección, la fantasía se apoderaba de una escena, que verdaderamente era muy realista, en su tratamiento, como también en algún otro momento, sacaron del aire un capítulo, donde el señor Barriga, que obviamente, según uno de los escritores biógrafos, habla de la codicia, ¿no? En estos siete pecados capitales, el don Barriga ocupaba el lugar de la codicia, llegaba a cobrar, y Kiko y el chavo, lo empiezan a pegar, a pegar hasta que él termina en el suelo, ensangrentado, y fue el propio Azcárraga que dijo, se están yendo de cuadro con esta ficción. Sí, nunca vimos sangre, nunca vimos, eh, la única violencia que había, era la cachetada que tenían, pero no pasaba más allá, del accidente incidental, como el pelotazo, como el del tabicazo, como el de la bofetada, las rosas, etcétera, no se permitía más allá la violencia, los contenidos eran muy restringidos, y en ese sentido, sí tenían muchísimo cuidado, ahí todavía, ahí estoy viendo una imagen, de cómo se permitía fumar en ese entonces, ¿no? En la actualidad, ya aquí en México, ya no podemos ver a gente fumando, pero en ese entonces, sí cuidaban muchísimo los contenidos, sobre todo, porque precisamente, era una serie realizada, como tú lo comentas, de manera infantil, pero no es de manera infantil, lo veían los niños, pero era un programa hecho, para toda la gente, era un programa, recién acabamos de ver, que transmitía la sensibilidad, claro, claro está, Osiris,